Inverno y su frío, otoño y su viento, primavera y flor, verano y calor Inverno y la nieve, otoño, las que llueven, primavera y lluvia, verano y flor, verano y calor Están, 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 las estanciones están, que no, que no, que no, que son estaciones y no estaciones Lo que digas, pero están, las cinco están, que no, que no, que no, que son solo cuatro Invierno, otoño, primavera y verano Invierno, otoño, primavera y verano Invierno y su frío, otoño y su viento, primavera y flor, verano y calor Invierno y la nieve, otoño, las que llueven, primavera y lluvia, verano y calor Invierno y su frío, otoño y su viento, primavera y flor, verano y calor Invierno y la nieve, otoño, las que llueven, primavera y lluvia, verano y su corazón Están, 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 las estanciones están, que no, que no, que no, que son estaciones y no estaciones Lo que digas, pero están, las cinco están, que no, que no, que no, que son solo cuatro Invierno, otoño, primavera y verano 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 CC por Antarctica Films Argentina